Hola amigos, bueno, esto se llama orden interno, limpiando toda la camioneta y preparando las cosas para un nuevo capítulo. ¿Dónde es que vamos a ir Patria ahora? Ahora Uquía. ¿Y qué otros lugares? Tilcara y? Tilcara y Maimara. Y Maimara. Seguramente este capítulo versará sobre esos tres lugares. Bueno, gracias por seguirnos, gracias por dar me gusta y vamos a ver qué nos toca. Bueno, ya estamos en la ruta 9 hacia el sur de Humahuaca. El pueblo que vamos se llama Uquía y está a tan solo 14 kilómetros de acá de Uspallata. ¿Perdón? Repito porque vale la pena. Tan solo 14 kilómetros de acá de Uspallata. Vamos a ver si podemos hacer mañana un trekking que nos recomendaron que se llama... El Camino de la Señorita. Bueno, vamos a ver qué nos depara mañana. Hoy a dormir en el camper. Llegamos a Uquía. Bueno, Uquía empieza así, con una zona peatonal y un mercado de artesanías que está prácticamente cerrado por la pandemia. Y al fondo está la capilla. Ahora vamos a verla. Bueno, la capilla de Uquía. Ya averiguamos y el Paseo de la Señorita, o Camino de la Señorita, o Cerro de la Señorita, como lo llaman, queda por esta calle, derecho, derecho para el fondo. Hasta un lugar donde se dejan los vehículos y después se inicia el trekking. Que lo haríamos mañana. Uquía es famosa por sus carnavales. Se desentierra al diablo y las comparsas disfrazadas de diablos bajan desde el Cerro Blanco, que es un cerro sagrado, hasta el Mojón, donde se da por iniciada la semana del carnaval. Todos los invitados, toda la gente que concurre, es invitada también a tomar, a bailar, y a divertirse con los diablos que pasean por las calles de Uquía. Terminada esa semana, se llega nuevamente al Mojón, y ahí es donde se da por finalizado, enterrando nuevamente al diablo y volviendo el pueblo a su paz y tranquilidad habituales. Bueno, admirados de esto, eh. Miren qué belleza. Yo creo que supera el camino descolorado esto, eh. Guillermo, contanos con qué nos vas a deleitar esta noche. Hoy vamos a hacer un risotto con hongos, hongos naturales, que estamos calentando acá. Y bueno, buen quesito, y un risotto a la italiana, digamos, a full full con hongos. Unas arvejitas también. Arvejitas también le vamos a poner. Ahora vamos a mostrar el plato. Buenísimo. Es una especialidad de la casa. Acá a casi 2.800 metros con un fondo espectacular. ¡Abu! Buen día. No es muy fácil cambiarse acá adentro. Pero bueno, ya estamos en el cubil. Camper chiquito, che. Pero camper al fin. Bajito, bajito. Amaneciendo en Uquía, al pie del Paseo de las Señoritas. ¡Atrifo a este carnaval! ¡Junto a los alegres! ¡Nugía! ¡Y... ¡LA MAGIA! ¡Arriba esos disfrazados! ¡Que se mueve ese carnaval! ¡Esa! ¡Vamos otra vez, otra vez! ¡Sí, sí, sí, sigue! ¡Así, así, 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 así! ¡Para todos los seguidores! Mireña viene bajando, bajando de esa rola Mireña viene bajando, bajando de esa rola Con su carga de alegría, son los alegres de Uquía Con su carga de alegría, son los alegres de Uquía Recién siempre hemos llegado, trayéndoles alegría Recién siempre hemos llegado, trayéndoles alegría Alegría que ha llegado, con los alegres de Uquía Alegría que ha llegado, con los alegres de Uquía Bueno, nos vamos a hacer el paseo de la señorita O cerro de la señorita, porque es una sola Bueno, síganos a ver qué se ve Fíjense qué belleza que es esto Y ahora no le está dando el sol Cuenta una de las leyendas, porque hay varias sobre este tema Que las hijas de un jefe inca, las señoritas Tenían en su poder un tesoro muy importante Que el padre les había dado para que escondieran Huyendo de la invasión de los españoles Y ellas en su huida Se metieron en estas quebradas Y en las quebradas estas se perdieron Y con ellas el tesoro Así que por ahí, entre medio de todas estas rocas Cuenta la leyenda que tal vez haya un tesoro Bueno, muy bien Vamos a ver si lo encontramos nosotros Y bueno, nos quedaremos a vivir por acá entonces Obviamente esto es reciente Pero está muy bien hecho Y bueno, seguimos treckeando Todo al borde del cerro Abre puñas Y cartus por todos lados ¡Suscríbete al canal! Toda la montaña a la cual subimos en algunas partes Encontramos todo un camino Hacia donde estamos yendo Que está todo con pircas marcado Así que algún lado nos lleva No sabemos a dónde Pero capaz que es al tesoro Vamos a ver Impresionante este paisaje Hace una hora y pico Venimos caminando y subiendo Y bueno, he perdido un poco las pircas Pero yo supongo que debe ser allá En aquel huequito que hay algo Vamos a ir a mirar Acá hay otra pirca Así que es tal cual Debe ser allá Allá hay otra En la soledad total Si, obviamente este es el lugar Donde ingresó la señorita Y nunca más apareció Es como un cañadón Que se va cerrando Y bueno, vamos a ver Hasta dónde llegamos Bueno, esto es una especie De talampaya Pero más chiquito Con un cauce De río Más chico Que lo armado, ¿no? Intermedio de las montañas Muy linda La verdad Poco conocido este lugar Recomendable, ¿eh? Seguimos subiendo Entre tremendas Paredes coloradas Seguimos subiendo Entre las montañas A nuestro pueblo querido Ha llegado el carnaval A nuestro pueblo querido Ha llegado el carnaval Hace 12 nueve días Con los agres de Uquil Hace 12 nueve días Bueno, hasta aquí llegamos entonces Acá termina en una garganta Todo el cañadón ¡Hola! ¡Hola! Soledad total Y bueno Tres kilómetros Desde la chata Bueno, y para aportar algo más Acá en la garganta Estamos a 2.982 metros ¡Hola! 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 Arriba, 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 arriba Agarrame carnaval Que no se acabe ¡Sí, sí, 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 sigue! ¡Sí, sí, sí, sigue! ¡Vamos, que no se caiga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tire, tire, 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 tire! Con su carga de alegría Son los alegres de unir Bueno, llegamos Bueno, teniendo en cuenta Todo lo que vieron Y para que esto no se haga más largo Creo que Uquía merece un capítulo aparte Así que vamos a dar por finalizado este capítulo Gracias por vernos Gracias por seguirnos, vamos ahora para Tilcar Así que no se pierdan el capítulo de Tilcar ¡Adiós!